El autismo de mi hijo no es una bendición y yo tampoco soy una mamá fuerte Mala suerte Tener un hijo con discapacidad es mala suerte No es un castigo de Dios No es una prueba divina Simplemente ocurrieron muchos factores Pueden ser algunos controlados, otros no controlados Que llevaron como resultado que un hijo tenga una discapacidad Puede ser autismo, puede ser síndrome de Down Puede ser alguna discapacidad motora Y es muy difícil Para los que no sepan, yo soy fisioterapeuta Y mi primera rotación fue un lugar que trata de ayudar a madres solteras Que tienen hijos con discapacidad Y vi de todo, niños con autismo, parálisis cerebral Y la situación es muy difícil, muy complicada, muy triste Porque no saben lo mucho que tienen que abandonar a veces las madres Sus vidas para dedicárselas a sus hijos Porque es complicado Que muchos dirían La etapa bonita que ven de pequeños De que los tienes que cambiar para todo momento Darles de comer Tienes que cuidarlos Tienes que protegerlos en todo momento Imagínense eso Pero no por los primeros uno o dos años Por cinco, seis, siete, diez Estar pendiente siempre ahí Depende, claro, de la discapacidad No pasa en todos los casos Pero es algo muy frustrante Saber que tu hijo Es poco probable Que pueda valerse por sí mismo Sí se puede Claro que se puede Pero no en todos los casos Y no me malentiendan No crean que Ataco esto como si fuera algo horrible No se lo desea a nadie Pero Es por eso que hacemos tanto hincapié En el cuidado prenatal A que si debes de tomar ácido fólico Buena alimentación En un rango de edad Que sea adecuado Para que no sea un embarazo De alto riesgo Muchos factores en los que Hacemos realmente hincapié Para minimizar la probabilidad De que puedas tener un bebé Con alguna discapacidad Si tú ya tienes Un bebé con discapacidad Ve el video de la chica La verdad Es muy realista Habla de lo duro Que es la vida Y que a veces hay que seguir adelante Es lo que nos tocó O lo que elegimos En este caso Afrontar Ya que Si está la solución Bueno No la solución Se escucha feo Pero la otra alternativa De ya no tener al bebé Hay casos Donde se puede saber Antes del parto Pero hay casos Donde inmediatamente Después del parto Podrías decir No estoy dispuesta A sacrificar mi vida Por este bebé Voy a dejarlo En un albergue Y es válido Duro Difícil Triste Complicado Pero válido Hay quien tal vez No quiere No quiere hacer esto Y obviamente No es para todos Es algo Muy complicado De asimilar Porque Quienes van a opinar Que no se debe hacer nunca Quienes no tienen un hijo Con discapacidad Porque no saben Lo difícil que es Enfrentarse A esa situación Obviamente Hay momentos bonitos Pero también Hay momentos duros Esperemos que Sean más los momentos bonitos Que los duros